La noción que se votó fue la continuidad de la toma, por la abstención hay tres votos, por la negativa, a continuación de la toma, hay 218 votos y por la positiva, 990. La primera sensación, lógicamente, es de una gran alegría de lo que sucedió, creo que es un día histórico, creo que ha sido una jornada plena de democracia de la comunidad universitaria y de la comunidad en general de Río Cuarto y de la zona, se ejerció el pleno derecho a voto y se ejerció ese pleno derecho para fomentar y para ampliar lo que es la continuidad de la lucha, no solamente salarial docente, sino fundamentalmente en torno a la educación pública. Se ha sostenido como fundamento básico de esta asamblea la defensa de la educación pública, independientemente de lo que votaron luego los que votaron, pero la defensa irrestricta de la educación jamás se puso en cuestión. Lo que se ha votado es la profundización de la lucha en el marco, digamos, de políticas públicas de este gobierno que entendemos, que ha entendido la asamblea, que perjudican el funcionamiento de la educación pública y universitaria en particular. Entonces lo que se ha votado es mantener la lucha en torno a la defensa de la educación pública y por la recuperación y ampliación del presupuesto universitario. ¡Pero ganar a Mauricio! ¡Para acá! ¡Para que vean! ¡Qué despues no cambia de idea! ¡Pelea, pelea por la educación! ¡Pero ganar a Mauricio! ¡Para acá!